Goleda, pero ha quitado Perú con Flores, la tiene Flores, Flores, se toma su tiempo, sigue Flores, Flores, ¡alá! ¡Gol! 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 Nuestra selección nacional ya tiene un ángel de la guarda, y goleador como solo él lo sabe hacer. Sí, es nada menos que Edinson Flores, o bueno, oreja pa' los amigos. El mediocampista nacional, con tan solo 23 añitos y metros 70 de tallarín, ha demostrado ser muy aguerrido sobre el verde. Y más si se trata de defender la bicolor y dejar la pelotita en las mallas del equipo contrario. Es de admirar el buen trabajo del Orejas con la blanquirroja, ahora más que nunca, en las eliminatorias rumbo al Mundial Rusia 2018. Donde en cada encuentro, él deja su aporte, devolviendo la ilusión a toda la hinchada peruana. Lo da vuelta a Perú, que ahora gana el partido por 2 a 1. Arboleda, pero ha quitado Perú con Flores, ya tiene Flores, Flores, se toma su tiempo, sigue Flores, Flores, ¡alá! ¡Gol! 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 El buen fútbol del Orejas lo ha llevado a clubes internacionales, como en España, el Villarreal y hoy por hoy, el Artboard Bicay en Dinamarca. ¡Otra cosa! Por todo esto y más, nuestro querido crack revelación 2017, goleador efectivo, nos da la confianza que sí o sí, llegamos sobrado al Mundial. Vamos a dejar todo en el campo, que queremos que ellos disfruten de nuestros goles y que estamos luchando por ir al Mundial, que es nuestro objetivo. ¡Grande Oreja! ¡Que Dios te escuche! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!